Cada día los superhéroes toman terrenos muy alejados de las páginas de los cómics. Ahora vemos más caricaturas, series de televisión, películas con ingresos millonarios y claro está, más videojuegos. En este aspecto hemos visto juegos originales y adaptaciones de películas, pero pocos títulos donde tenemos a héroes y villanos de la misma marca enfrentarse entre ellos en el género de peleas. La extinta desarrolladora Midway nos presentó un bizarro crossover llamado Mortal Kombat vs DC Universe en el 2008, donde encontramos algunos de los personajes representativos de la marca DC. Cinco años después, la misma desarrolladora ahora bajo el nombre de NetherRealm Studios retoma a los mismos metahumanos en un juego totalmente nuevo, no solo para los fans de los cómics, sino para el género de peleas. La historia se ubica en un universo alternativo, donde el Joker causa la destrucción de Metrópolis y con la ciudad mueren millones de personas, incluyendo aquellas importantes en la vida de Clark Kent, como Louis Lane y su hijo no nacido, además de su mejor amigo Jimmy Olsen. Con esta tragedia, Superman establece un nuevo orden mundial donde él es un dictador y forma un nuevo imperio mundial llamado el Regimen. En contraparte, existe un grupo de rebeldes liderados por Batman quien busca restaurar la paz en el mundo, la cual solo se logrará eliminando al kriptoniano. Lo que se resalta a primera impresión son los controles del título, son muy intuitivos y de fácil reacción. En ocasiones sentirás que los movimientos no salen como deberían, pero no es culpa del comando, sino que está pensado para evitar los combos infinitos y trabar al enemigo. Dentro de los peleadores encontrarás personajes con características diversas, están los de ataques rápidos y débiles, y los lentos pero muy poderosos, y algunos equilibrados. Para iniciar tendrás la opción de pasar por un tutorial donde conocerás parte de los movimientos generales. El control está compuesto por tres botones de ataques, débiles, medios y fuertes. Además de un botón especial que varía su función dependiendo del personaje, dándole un ataque único. Lo novedoso es que el combate no es por round, tendrás dos barras de energía para usar en una sola ronda. En la parte inferior tendrás una barra de energía que consta de cuatro divisiones, que una vez llena, el jugador podrá usarlas para poder mejorar sus ataques o efectuar un movimiento final, el cual le causará mucho daño al rival. También contará con el sistema Clash. En este ataque cinemático, sacrificarás niveles de energía de una forma secreta. De salir ganador, recuperarás vida y tu oponente perderá un 30% de ella. Un factor extra son los escenarios que interactúan opcionalmente en el combate. Podrás mover, lanzar o hacer explotar objetos diversos contra tus oponentes. También podrás lanzar a tu oponente a otro nivel del escenario, por medio de un ataque especial, haciendo el combate más teatral. El modo de historia se divide en episodios, mismos que son protagonizados por la mayoría de los personajes del juego. También cuenta con modos de juego como Battle Mode, similar al modo Arcade, Versus Mode, Training Mode y Star Lab Mission, que son 240 desafíos de dificultad ascendente. Mientras que el multijugador incluye el modo King of the Hill y Survivor. Todos estos modos de juego te darán puntos de experiencia con los que podrás desbloquear música, trajes alternativos y fondos. Los de NetherRealm Studios modificaron el motor gráfico Unreal Engine 3 para adaptarlo a un juego de peleas desde su anterior experiencia en Mortal Kombat. Pero este juego cuenta con una iluminación mucho más dinámica en términos de ambiente y personajes, y convirtiéndolo en una experiencia muy grata visualmente. Las texturas son sobresalientes, los personajes bien diseñados y los efectos de combate muy llamativos. Las peleas no presentan freezing y los tiempos de carga son casi nulos. Con todo lo anterior tendremos enfrentamientos impresionantes y llenos de cinemáticos. La música podría pasar inadvertida por tanto efecto sonoro. Los ataques, explosiones y poderes se llevan tu atención auditivamente hablando. Pero este es un trabajo sobresaliente que te envuelve en cada combate. Se convocó a las voces características de los personajes más conocidos que oímos en otros videojuegos o películas animadas para crear la sensación de familiaridad con los personajes. Es inevitable hacer la comparación con Mortal Kombat. Después de todo es la misma desarrolladora que tomó su entrega anterior, la adaptó a estos superhéroes y obtuvimos un juego de peleas muy equilibrado y divertido, pero bajo la sensación de estar jugando una versión MK 2.5. El modo campaña está contado de una forma estupenda, aunque es muy corta. Pasarán por tomando la mayoría de los personajes del juego y a su vez te mostrarán su participación dentro de la historia. Todo lo anterior bajo una narrativa llena de momentos sobresalientes por sus relatos cinematográficos. Por desgracia el lado negativo de este juego es su historia que tiene un buen concepto de origen, pero cae en lo ridículo en poco tiempo. Tendremos un enemigo único de principio a fin. ¿Quién mejor para encarnar al jefe final que Superman? Es el vivo más poderoso del planeta que ha enloquecido por el estrés postraumático al perder a sus seres amados, mismo que solo puede ser detenido por otro hombre de acero. La hipótesis de cómo un humano normal puede enfrentarse cuerpo a cuerpo a meta humanos y salir victorioso cae en lo hilarante. En la campaña terminarás utilizando algunos personajes más de una vez, ya sea en su versión normal o paralela, mismo que puede ser tedioso y a su vez injusto, ya que muchos peleadores no son parte de la narrativa y por lo tanto no jugarás con ellos, solo los enfrentarás. El modo multijugador debió aparentar encuentros por niveles. Los nuevos jugadores o menos familiarizados con los peleadores serán presa fácil de los experimentados y puede ser una razón para abandonar este juego rápidamente. Este título viene a cumplir el sueño anhelado de todos los fans de superhéroes o de la marca DC Comics. Es por mucho el mejor juego de peleas de estos personajes, aunque no tenemos mucho catálogo para escoger al respecto. El género de peleas no es tan demandado hoy día, por lo que se agradece que juegos como Injustice vengan a proponer un concepto nuevo, con protagonistas icónicos de la cultura pop y llevándolos a un sistema de combate agradable para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!